Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal Casas en Venta Cuba, donde encontrarás esta casa que tanto deseas. Mi nombre es Chabelis y hoy te estaré mostrando una propiedad ubicada en el municipio Bolleros, que cuenta con dos niveles, construida en el año 2004 y que ocupa una superficie total de 735 metros cuadrados. La fachada se encuentra delimitada por un muro de hormigón embellecido con trabajo cerrería. Como te podrás dar cuenta a lo largo del vídeo, la casa se encuentra en muy buen estado constructivo, solo necesita un mínimo de mantenimiento en pintura en los exteriores. La cubierta es de hormigón armado revestido con tejas de cerámica, así que si estás listo vamos a comenzar. Nuestro canal está buscando muchachos y muchachas que estén interesados en presentar las propiedades que aquí se muestran. Si estás interesado en el mundo de la comunicación y la inmobiliaria, no dudes en contactarnos al número que te muestro en pantalla. Al entrar, lo primero que encontramos es un patio pavimentado que rodea toda la propiedad. A mano derecha llegamos al fondo del inmueble y a mi izquierda llegamos a un garaje con capacidad para un auto y a un car posh con capacidad para dos autos. Por aquí tenemos la entrada principal y ahora veremos su interior. Acompáñame. La sala de la casa tiene una amplitud aproximada de 9 metros cuadrados, tiene dos ventanas con vista al frente del inmueble y una decoración sencilla con un cómodo mobiliario de color negro. Es importante decir que todo el piso de la casa es de granito negro pulido con excepción de los baños. Por esta puerta tenemos acceso al garaje y por la escalera al segundo nivel que te mostraré más adelante. Aquí llegamos a una pequeña sala de estar un poco más íntima con una ventana con vista al lateral de la propiedad. Desde aquí tenemos acceso a una habitación, a un baño y a la cocina. La primera habitación tiene una amplitud aproximada de 12 metros cuadrados. Esta climatizada cuenta con dos camas, una cámara y una personal, una ventana que permite la entrada de luz natural y la ventilación y por esta puerta tenemos acceso a un cuarto vestidor. Por esta otra puerta llegamos al baño que te estaré mostrando a continuación. Sígueme. Este es el primer baño de este nivel. Muy práctico, completamente enchapado en porcelanato de tonalidad blanca y negra. Cuenta con una ducha con puertas de corredera de cristal y una pequeña encimera de mármol con lavamanos redondos de cristal. La cocina mide aproximadamente 20 metros cuadrados y está enchapada en porcelanato. Además cuenta con esta pared imitando el ladrillo que encontraremos en otras partes de la casa. Es funcional y cuenta con todo lo necesario como hornos, microwave, campana extractora y fregaderos doble. Tiene una amplia encimera de mármol y un desayunador del mismo material, así como estantes superiores e inferiores y una despensa para el mayor aprovechamiento del espacio. Desde aquí tenemos acceso a una habitación y a un área de lavado. La segunda habitación es muy amplia de aproximadamente 19 metros cuadrados y tiene una pared decorada imitando el ladrillo al igual que la cocina. Está climatizada y cuenta con televisor, una ventana con vista al fondo de la propiedad, un cuarto vestidor y su baño propio muy similar al anterior. Esta es la pequeña área de lavado desde la cual tenemos salida al patio. El patio es ideal para realizar actividades familiares tanto por la amplitud como por la privacidad que ofrece y a mano derecha se encuentra el carpoche que te mencioné al inicio del vídeo. De vuelta al interior de la casa, vamos a ir al segundo nivel. Acompáñame. La baranda de la escalera es de hierro y el pasamano es de madera. Ya en el segundo nivel te estaré mostrando la última habitación y dos terrazas, pero antes nuestro equipo quería agradecerle especialmente a la gestora Dayane por su colaboración con nuestro canal. En pantalla te estaré dejando su contacto por si es de tu interés ver su catálogo de propiedades. La primera terraza tiene una amplitud de aproximadamente 35 metros cuadrados. Está rodeada por una baranda de hierro y tiene vista al frente de la propiedad. La última habitación tiene una amplitud de aproximadamente 12 metros cuadrados. Está climatizada y cuenta con una ventana con vista a la terraza y su cuarto vestidor. Además de su baño propio, con ducha, con puertas de vidrio y encimera de mármol. Por aquí tenemos esta pequeña sala de estar y ahora te mostraré la terraza. Acompáñame. Esta terraza techada tiene una amplitud de aproximadamente 49 metros cuadrados y un área de lavado. Es un espacio que usted puede utilizar según sus necesidades. Esta propiedad de dos niveles, tres habitaciones y tres baños tiene un precio de venta de 100 mil dólares con posibilidad de pago desde el exterior. En pantalla te dejaré el número de su gestora para más información. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame saber en los comentarios qué te pareció nuestra propuesta y recuerda como siempre darle like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!